Música Visitamos el corazón de la ciudad de Suchitoto, justo al costado norte de la iglesia colonial Santa Lucía, destaca con su brillante color amarillo, Casa de la Abuela. Esta es una representación clásica de la arquitectura colonial del Suchitoto de antaño. Acompáñenos a descubrir lo que tiene en su interior. Es a partir del año 2008 y en el marco de la celebración de la Semana Santa, que inicia operaciones Casa de la Abuela como tienda de artesanías. Este espacio fue creado con el objetivo de promover los productos artesanales de manos salvadoreñas. Y hoy por hoy también otras expresiones artísticas y productos de la región mesoamericana. Entre ellos encontramos artesanías en barro, textiles artesanales, artesanías en cerámica, madera, utensilios, bisutería y muchas opciones ideales para llevarse un recuerdito. Bienvenidos, se encuentran en Casa de la Abuela. Es un negocio familiar donde pueden encontrar magnetos, recuerdos, postales, artesanías, una cartera, un recuerdo, una taza y se lo pueden llevar a sus familiares. Es algo como nostálgico que siempre la gente quiere llevar un recuerdo para que su gente lo tenga fuera del país. Nosotros estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días. No tenemos ningún día que cerramos. Así que los invitamos para que nos visiten y puedan llevar un lindo recuerdo al Salvador. Si usted busca un espacio para sentarse un momento, relajar el cuerpo, refrescarse del calor o comerse algún aperitivo, Casa de la Abuela también cuenta con un coffee shop. Esta fue la segunda fase que se llevó a cabo dentro de la casa. Aquí encontramos un extraordinario sitio donde vemos una decoración única y fascinante, principalmente del café. Y lo más importante es que la intención principal es promover la cultura de café donde los visitantes tengan la oportunidad de saborear uno de los mejores cafés del mundo, el café de El Salvador. Yo ya adelanté un poco el proceso y ya purgué un poco el filtro de donde voy a elaborar el B60. Ya tengo mi café molido que es el grano de bourbon honey. El bourbon honey es un café de grano ancestral con unas notas un poco chocolatoso. En un proceso honey donde podemos sentir sabores acaramelados, un sabor donde el grano va secado en sus mieles. Entonces nos vamos a tener un sabor del café un poco más dulce. Ahora voy a proseguir con el proceso. Si el café o no le gusta el café también tenemos las opciones de chocolate artesanal, atol de maíz, por la tarde o por la hora que ustedes gusten, antojitos típicos como torrejas, nuégados, manzanas en traducción de jamaica, peras en miel. Tratamos de tener un poco un gusto para cada cliente. Desde acá puede degustar los diferentes sabores de las tres cordilleras de producción a lo largo del país. Pero también posee un menú variado donde disfrutará de una gastronomía diversa. En la mañana puede disfrutar de un desayuno típico salvadoreño. Y también por la tarde algunos aperitivos como pizza, sándwich, entre otras deliciosas opciones. Además de siempre disfrutar de un exquisito postre. En esta ocasión con un toque especial, jalea de la casa. En el área del coffee shop también encontramos productos de los que se elaboran acá, para que usted pueda llevarlos hasta su destino y seguir disfrutando un poco más de ese sabor que le cautivó. Casa de la abuela es sin duda un patrimonio único de la ciudad de Suchitoto, que posee más opciones para que usted pueda disfrutar de ella. Y se las mostraremos en una segunda parte. Para este es El Salvador, Brenda Granados. En esos momentos difíciles te acompañamos. Jardines de Venecia cuenta con los mejores servicios funerarios. Contamos con capillas de velación con recámara de descanso y salas comunes. Brindamos asesoría de trámite de documentos, esquelas y servicios religiosos. Funeraria Jardines de Venecia. Hacienda Venecia, contiguo a Ciudadela Don Bosco. Funeraria Jardines de Venecia. Un oasis de amor y resignación. Centro Comercial Paseo Venecia. Ven y disfruta de un ambiente familiar y seguro. Aquí encontrarás tus marcas favoritas. Todo sobre moda. Gimnasio. Áreas de esparcimiento. Zonas verdes. Un nuevo y amplio parqueo. Restaurantes y ahora la deliciosa opción, tacos hermanos. Visita Centro Comercial Paseo Venecia. Un paseo, una experiencia. Comparte los mejores momentos en la ciudad de San Salvador. Hotel Mediterráneo Plaza. Posee cómodas habitaciones, área de piscina, bellos jardines, área de restaurante y amplios salones para realizar tus eventos sociales y empresariales. Haz tus reservaciones al 2510-0400. Hotel Mediterráneo Plaza. En honor a la vida eterna, Parque Memorial Los Cipreses pone a la disposición los servicios para apoyarle en la pérdida irreparable de un ser querido. Contamos con amplios jardines. Brindamos atención y asesoría en trámites legales. Ofrecemos los mejores precios y accesibles planes de financiamiento. Además de la atención personalizada las 24 horas. Estamos ubicados sobre el kilómetro 4 y medio de la carretera de oro, Parque Memorial Los Cipreses.